Hola, bienvenidos a este video, solo que aquí les vamos a enseñar lo que compramos mi mamá y yo en Nice Lo acabamos de comprar, entonces ven a verlos Solo que vamos a ir uno por uno, porque no puedo enseñárselo todos Bueno, si se los voy a enseñar, pero así normal, como así Así de rápido, no, solo uno por uno A ver, vamos a comenzar con este ¿Ya qué? Bueno, ya vamos a comenzar Este es un collar en llave No sé para qué sirve, pero es como una llave Tal vez te va a servir para abrir la puerta de tu casa O la puerta del coche Vamos con la segunda Bueno, ¿ya qué? Vamos con este Este tiene la forma de una virgencita, creo Así es, así es Vamos con el siguiente Este solo tiene... Es un collar normal Pero que solo tiene un diamante Y solo se acerco a la cámara Para que vean mejor un diamante ¿Ya vieron cómo es la forma de un diamante? Oh, mira Aquí lo ponemos Ok Y... Vamos con el otro, que es... Solo uno normal, pero con óvalos Y... mira Cuatro óvalos Y... Tres ¿Y cómo se llama? Y... ¡Ah! Sí, tres círculos Solo aquí tenemos uno normal Con estas cadenas Pero aquí en el siguiente Son con arañitas Algo así, o estrellas Ah, son estrellas Yo pensé que arañitas Aquí Ok Estos son Estrellas y diamantes Este es uno de los que tenemos Mi mamá y yo Y Pero el otro era de acero Pero este es real Aquí tenemos Uno de que tiene siete diamantes Y Este como que tiene la forma De un celular chiquito Bueno, sí tiene la forma De un celular chiquito Pero la verdad Ahora vamos con los Aretes La verdad que sí Me gustan los aretes Bueno, la verdad que sí Tengo unos Vamos con los de plata Uno Dos Tres Cuatro Vamos a comenzar Con estos normales Y ya se los muestro Entonces miren Estos son normales Como una lunita Pero con perlas Pero con perlas Aquí sí Los voy a poner Vamos con los segundos Solo que es lo mismo Con este Pero En aretes Los ponemos aquí Ahora vamos con los de Oro La verdad es que tengo muchos No voy a acabar nunca Bueno, vengan a ver Estos diamantes A ver cómo se ve Espira ¿Por qué se ve así? ¿Qué pasó? La verdad es que Se ve Es que mira Este es de un corazón Así El segundo Es como Un pie Así Pero es que Solo voy a enseñarles Uno Este sí Este es como Una piedra Este es como Una mariposa No voy a acabar Nunca La verdad es que Tenemos muchos Si quieren Hagan en En los comentarios Que si quieren La segunda parte Entonces Si quieren Le ha gustado Este video Ya recuerden Si son nuevos Denle like Y suscríbanse No te olvides De darle la campionita Es que quiero Deberlos bien Bueno Los cien mil Suscriptores Así que Bye